Esta asamblea que ha sido convocada para el día de hoy en el Salón del Pueblo y se va a tratar únicamente el tema específico, la consulta prelegislativa aquí en nuestro cantón, porque en otros cantones ya se está dando y esto es una orden desde la asamblea por el gobierno ecuatoriano y por lo tanto tenemos que dar cumplimiento. Y esta consulta se viene dando en honor a hacer respetar nuestros derechos, compañeras y compañeros. Como dice la Constitución, que los pueblos, las nacionalidades, son objetos de derechos colectivos y ese derecho estamos nosotros, compañeros, en este día haciendo prevalecer. No es que nadie nos ha regalado ese derecho. Por eso, compañeros, desde la adivinencia de la CONAI, estamos impulsando en todo el país. Pero asimismo quiero hacer, recordar, compañeras y compañeras, que esta consulta no es porque la asamblea del Estado nos quiere consultar de buenos, es por la lucha misma nuestra. Y gracias a eso es que se aprueba en 1989 la declaración, perdón, el convenio 169 de la OIT, que da algunos de los derechos a las comunidades, pueblos y nacionalidades. Dicen que los gobiernos tienen la obligación de consultar a los pueblos interesados cuando van a dictar medidas pre-legislativas. ¿Qué medidas legislativas están a punto de aprobar la Asamblea Nacional? La ley de... La ley de aguas. ¿Y la ley de aguas tiene vinculación con las comunidades? No tiene vinculación directa, está relacionada. Artículo 57 de la Constitución Política de Ecuador. Númeral 17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. Antes, no después de que aprueben la ley. Y hecho eso, entonces el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, realiza la siguiente convocatoria. Para participar en la consulta pre-legislativa sobre los temas sustantivos y relacionados con los derechos colectivos que podrían ser afectados por el proyecto de ley orgánica de recursos hídricos, uso y aprovechamiento de agua, el presidente de la Asamblea Nacional convoca a las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, al pueblo afro-ecuatoriano y al pueblo motuño, en su calidad de titulares de derechos colectivos, a inscribirse en la consulta pre-legislativa vinculada a los temas del agua y los derechos colectivos previstos en el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador. Y eso es gracias a las luchas históricas de ustedes. Y toca ahora sí hacer la consulta a las comunidades, a ustedes. Vamos a pasar a lo que es la consulta propiamente dicha. Ya tenemos los antecedentes, los instructivos y todo. El primer tema dice, quisiéramos pedir a los presentes que están acá que tengan la bondad de levantar la mano a la siguiente pregunta, si están de acuerdo. Que el agua sea desclimatizada y sobre todo que el agua sea repartida de forma equitativa el agua absolutamente para todos, el agua de manera igualitaria para todos. Ustedes de acuerdo, levante la mano, por favor. ¿Están ustedes de acuerdo que en la nueva ley de aguas se prohíba toda actividad extractiva, toda actividad minera, en fuentes de agua y en sus áreas de influencia? ¿Sí o no? ¿Están ustedes de acuerdo que el agua siga siendo administrado por la comunidad? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Estén de acuerdo? Tenga la bondad de levantar la mano. ¿Están ustedes de acuerdo que los conflictos internos de las comunidades sean resueltas por las mismas comunidades? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Están ustedes de acuerdo con la creación del Consejo, en vez de una persona, sino un Consejo Plurinacional del Agua, como única y máxima autoridad, con participación no solamente del gobierno, sino también de las comunidades? ¿Sí o no? ¿Están ustedes de acuerdo? Levante la mano, por favor. Si esta consulta pre-legislativa no va a ser vinculante, ¿para qué carajo nos consultamos? O sea, ¿qué somos? ¿Sí o no? ¿Estamos pasando tiempo aquí? Si nuestras propuestas, lo que hoy hemos resuelto, no van a servir para nada, ¿será justo eso? Entonces, para eso proponemos lo siguiente, compañeros. ¿Están ustedes de acuerdo que sus pronunciamientos, su decisión colectiva, lo que hoy hemos decidido, sea elevada no solamente a resolución, sino a sentencia, de acuerdo a lo que dispone el artículo 171 de la Constitución? ¿Quiere que se ha respetado sus pronunciamientos, sí o no? ¡Sí! Levante la mano, si está en la mano. Creo que es por una dignidad o reclamación. Hemos hecho una consulta pre-legislativa en torno a la Ley de Aguas, a nivel de todas las comunidades. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora, ustedes pueden, es lo mismo, repetir en Zapata, San Vicente, en el Chorro, en San Gerardo, en la Asunción, en todas las comunidades. Así, exactamente como hemos hecho, pueden hacer. O sencillamente, pueden, ahorita mismo, se reúnen y ratifiquen lo que hoy han hecho, que se ratifiquen, que no hace falta ir a las comunidades y ratifiquen.